Amigos, yo sé que yo me he puesto muy cansón con el tema este del plebiscito y todo, y ajá, barro, y ojalá me disculpen muchas personas que pronto no estaban de acuerdo con el plebiscito y que votaron no, y vaina, ojalá les pido disculpas, y yo dije que ya no iba a hablar más de este tema y ya iba a echar de arena a esta vaina, pero loco, ayer escuchando el sinvergüenza de Uribe, otra vez me revivió esa vaina que me da, que me da como una rabia, yo no sé quién es, me da, no joda, porque este man como va a salir diciendo en el senado que va a reformar y que va a cambiar muchas vainas del acuerdo y comienza y sale diciendo una vaina que ya está escrita en los acuerdos, sale diciendo que a los 5700 guerrilleros le va a dar amnistía, y que a los militares también le va a dar amnistía, y yo les digo a ustedes, vea hermano, si ustedes leen la página 133 del inciso 22 al 25, hey loco, ahí está escrito todo lo que este sinvergüenza estaba diciendo, hecha entonces, ¿pa' qué jodió tanto? jodió y jodió, para comenzar a cambiar supuestamente cosas que ya está inscrita en el acuerdo, esa vaina da rabia, porque este man le vio la cara de pendejo a muchas personas que votaron por el no, porque muchos dijeron que votaban por el no, y decían que no era olivista, y le terminaron haciendo un favorzote a este sinvergüenza, porque el que va a liderar el no es él, no ningún representante honesto, ni bacán, ni una persona del no que no tenga nada que ver con la podredumbre política, no mi hermano, aquí va a liderar el no, es este sinvergüenza, y lo que va a pasar ahora, es que este caballero va a coger y va a quitar un puntico, que es el que a él no le gustaba, que viene siendo lo que es el tribunal de paz, en ese tribunal de paz, todas las personas que estaban inmiscuidas en este conflicto armado, tenían que decir la verdad para que no fueran presos, y restituir las tierras que le habían quitado, y darle la platica que necesitaban las víctimas, y entre esos estaba él, cuando era gobernador de Antioquia, papá, y eso es lo que él no quería, por eso, que los utilizó a ustedes, para que esto no ocurriera, y él ahora va a coger y va a cambiar ese puntico, porque es que lo que no quiere es devolver las tierras, lo que él no quiere es que lo procesen, eso es lo que él buscaba, y gracias a ustedes mis amigos, los aplaudo, le hicieron el favorzote, y ahora nosotros los colombianos no vamos en verdad a saber que fue lo que pasó, así que mis aplausos, creo yo que los utilizaron, creo yo que los utilizaron como idiotas útiles, así que me disculpan mis amigos, pero es la verdad.